Si estamos en ascensión, si estamos siguiendo un camino de ascensión, en algún momento nuestra Kundalini, nuestra energía Kundalini se va a despertar, entonces es muy importante entender qué es y qué nos podemos esperar de este despertar. Hola a todos, mi nombre es Valeria y en este canal hablamos sobre temas esotéricos y de espiritualidad, y hoy entonces les voy a hablar de la Kundalini, de qué es, por qué es el despertar de la quinta dimensión, y les voy a contar mi experiencia también. Entonces bueno, lo primero es que cuando hablamos de nuestra Kundalini, este es como un pequeño resumen, una cosa es su despertar y otra cosa es como la ascensión, entonces una cosa es que se despierte nuestra energía Kundalini y otra cosa es qué hacemos después con eso. Entonces les voy a hablar desde mi experiencia, que creo que es lo más útil si están pasando por esto, o si van a pasar quizás por esto, quiero que este video esté aquí y les pueda ayudar, porque a veces necesitamos guía cuando pasamos por esto. Y siento que igual es un tema un poco confuso cuando uno empieza, como que la información que hay online no es como, no sé, no es tan clara y puede ser un proceso doloroso, sobre todo si no entendemos qué nos está pasando. Entonces el tema es que si están en un camino de ascensión, si están como, si resuenan con estar ascendiendo a la quinta dimensión, su energía Kundalini se va a despertar en algún momento. El tema es que no hay que forzarlo, sino que va a pasar en el momento en que su alma lo planeó, pero en base a esto también vamos a tomar ciertas decisiones en nuestra vida. Entonces si por ejemplo se ven guiados a practicar ciertas técnicas de respiración o de yoga, es muy probable que sea porque su alma lo planeó así, también para ayudar a este despertar del Kundalini. Entonces si esto es un tema súper relevante, el tema de la Kundalini ha sido siempre como una base de estas enseñanzas de la mayoría de las escuelas de misterio, de las escuelas ocultas, siempre como que a los iniciados siempre el tema de la Kundalini era como algo primordial para todos. Entonces esto es porque nos permite purificarnos y así también vamos evolucionando y si se hace como mal o sin información, las personas pueden realmente como sentir que se vuelven locas, terminar muy confundidas y eso existe. Ok, en la antigüedad había personas o seres en verdad de Venus por ejemplo que se dedicaban a ir a como a rescatar a personas que habían terminado internas por ejemplo en estos lugares como psiquiátricos porque eran personas muy espirituales pero no sabían, no sabían que les estaba pasando y terminaban así. Bueno ahora les voy a hablar como más ordenado, eso fue como una introducción larga, entonces les voy a hablar primero sobre qué es la Kundalini y este despertar y esta ascensión del Kundalini. Entonces esta es una explicación básica, si buscan distintas corrientes hay algunos cambios, les llaman de distintas formas, también si se agrega la visión más del divino femenino es como que hay más pero en simple. La Kundalini es nuestra energía, esta energía de fuerza vital, esta energía creativa cierto, que está en la base de nuestra columna y que de nuevo la versión corta quiere subir y llegar a nuestro chakra corona y bueno más específico a la glándula pineal que es como este asiento de nuestra alma al final. Y cuando llega aquí es que se producen estos estados que muchas veces les llaman como estados de iluminación y les dan otros nombres y eso es porque la iluminación literal significa ser como llenado con luz y eso es lo que pasa, como que baja toda esta luz ¿ok? Entonces es un despertar de nuestra alma si se dan cuenta, por eso tiene todo que ver con la ascensión y con la ascensión en la quinta dimensión y tiene todo que ver también con llamas gemelas que ya les voy a hablar de eso pronto. Entonces es como que ya llevaban un tiempo diciéndome que hablara de estas cosas entonces es como que les quiero hablar ahora de mi proceso y darles como esta serie de videos entonces lo importante es que se acuerden que hay una relación muy importante entre la Kundalini, entre su alma y entre las llamas gemelas ¿ok? Estas tres cosas son como que van unidas en nuestro proceso de ascensión y es importante entender las tres y unirlas y relacionarlas ¿ok? Entonces bueno mi experiencia con este despertar no me di cuenta como de plano que estaba teniendo un despertar del Kundalini, creo que la mayoría de las personas no se dan cuenta hasta después ¿ok? Entonces fue bueno fue hace un tiempo que ya llevaba también un buen tiempo practicando breathwork o ejercicios de respiración porque soy como certificada en eso, hago eso también entonces bueno lo hacía todos los días no es que por hacerlo una vez van a van a tener este despertar necesariamente Y la cosa es que mi energía creativa estaba súper disparada así súper súper fluyendo y me sentía muy bien conmigo y todo y estaba todo bien es como como que estaba viviendo así muy sano y ya había tenido el despertar como como espiritual como el despertar de conciencia el tercer ojo todo eso Y... pero la cosa es que empecé como a sentirme mal Mal como... es como un malestar que uno no sabe explicar de dónde viene Y... y es como que sentía la energía también moviéndose en mi columna Esa es la cosa con el despertar del Kundalini es como mucho más físico y más claro que otros despertares porque es como que no podemos negarlo porque vamos a sentir la energía como en general se siente como cosquillas por ejemplo en la columna Y a veces cuando la gente no ha purificado bien sus canales sé que se puede sentir más brusca como que se mueve muy fuerte ¿ok? Entonces bueno sentía como esta energía y... y de nuevo es como que sabía que sabía intuitivamente que tenía que ver con mi Kundalini pero... pero es como que dejaba ahí el tema ¿no? No me estaba enfocando en eso tampoco Entonces... Bueno aquí es la cosa Lo que pasa es que nuestra energía Kundalini es como que quiere subir por este canal y quiere mantenerse como fluyendo libre Entonces es como que intuitivamente también había estado como trabajando con mis chakras como de a uno Y la cosa es que cuando esta energía Kundalini se quiere mover como lineal tiene que poder pasar de forma libre por todos nuestros chakras o por todo este plano ¿cierto? Entonces tiene que empezar a purgar, tiene que purgar y limpiar todos los bloqueos que hay en cada parte, en cada chakra Entonces... y esa es la parte dolorosa, que puede ser dolorosa Entonces es como que empezamos en... al principio diría que van un poco en orden Es como que entonces me empecé, no sé, mi chakra raíz como... ver estos bloqueos de... de... de que me siento insegura en la tierra, de... bueno de todo eso ¿cierto? Mi seguridad económica y... y es como que así después fui con mi sacro, mi plexo, todo eso Que era como... al final era como ir haciendo también trabajo de sombra al final Y es como que sí podía con eso Es como que... como que sí iba bien con eso Pero la cosa es que... lo que les quería hablar en este video Es que hay un momento que creo que a la mayoría le pasa también Igual... no sé... pero la cosa es que cuando llegué como un pic de este como despertar de mi energía kundalini Que quería seguir subiendo Cuando llegué a mi chakra corona que... la cosa es que también hay que purificar esta área Y uno creería que... que es súper fácil como si nos dedicamos a lo espiritual Si... no sé... si... si resonamos con semillas estelares... si canalizamos... eh... uno creería que es muy fácil Como el chakra corona... pero la cosa es que... eh... es como el más... más difícil diría yo Al menos fue así... para mí... eh... Y hay una razón para esto y de eso les quiero hablar Entonces, como les decía, cada chakra es como que... hay que purgar los bloqueos Y... y los bloqueos que hay en cada... como en cada chakra, si es cierto, son como distintos Y... los bloqueos que hay en nuestro chakra corona... tienen que ver con... Uff... con cuestionarnos la existencia al final Es como... es como que empezamos a ver... como que pasa si todo es malo Es mentira... y... y empezamos a ver como que hay... no sé... matrices dentro de matrices, ¿cierto? Más... matrix... fuera de la matrix 3D y todo esto... y es como... Y es como que... no sé... que... También es como que... o sea... sentimos como que sí... todos somos uno... es como que... También podemos sentirlo... pero a la vez cuando estamos purgando todavía es como que sentimos esta separación... Como el dolor... así literal... de la separación... de estar como... separados... Y... y... y empezamos también a ver esto de que no sé... de que todo es una proyección mía y... y de que... De que nada tiene sentido al final... es como... ¿por qué estoy aquí? Sí... sí... es como... es como... es como una desconexión... es como un sentir... y no digo que esto sea igual para todos... ok... Pero sí he escuchado varias personas... y... y fue mi experiencia al menos lo que yo tuve que purgar... Y... y lo quiero compartir porque... porque... porque bueno... sí... vamos a ver los bloqueos que tengamos... eh... relacionados con... con nuestro... También con nuestro tercer ojo... eh... es como estar y... ok... eh... entonces también salen esos miedos a ser engañados... a que... a que no sé... A que lo espiritual es mentira... lo psíquico es mentira... eh... uno se siente... totalmente... desanclado de la tierra... eh... desenraizado... Y las típicas técnicas de grounding no funcionan... ok... eh... es como... Es como que... no sé... en mi caso... en ese tiempo no... no quería saber nada de lo espiritual... ni... 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 ni de lo psíquico... ni... ni... ni ver nada así... nada... Es como que quería estar... no sé... en la naturaleza... y... y cocinar... y... y eso... Entonces... eh... es como... Es como si vemos como... también vi... mis miedos como muy muy profundos... que tenían relación con esto... con mi chakra corona... o sea... miedos que... tenían que ver con... ya con otras... con otros planetas... con... con cosas muy... de fuera de la tierra... pero que igual podían afectarme... aquí en la tierra... eh... Entonces... eh... Y la cosa es que aquí uno... aquí es cuando... no sé si han escuchado que hay personas que... Que... que tienen este despertar de la kundalini... y... Y... y es como... y si no saben... lo que les está pasando... eh... terminan... eh... como diagnosticados con... con demencia... o con psicosis... eh... o este tipo de cosas... eh... Y es... y es como que uno puede sentir que se vuelve... un poco loco... cuando estamos... eh... Bueno... esto les pasa a las personas... en general... cuando... como que despiertan mal... su kundalini... como que no han purificado bien... mediante la respiración... o algo así... Y sube de golpe... eh... sobre todo cuando lo hacen con fuentes externas... ¿ok? Entonces sí... tengan cuidado con eso... eh... Eh... pero sí... igual es como... como que los... los bloqueos que salen de nuestro chakra corona... pueden causarnos esto de sentir que estamos volviéndonos locos... que... que no sabemos qué pasa... que nadie... que nadie más puede entender... por lo que estamos pasando... y... y eso... y se sintió como... no sé... es como que había tenido muchas... como... muertes de leo antes... pero esta fue... en serio dolorosa... en mi caso... eh... Por eso quise hacer este video... porque cuando me pasó no encontré mucha información... eh... como que me ayudará a entender esto... y como integrar esto... y... y por eso quiero dejar este video aquí... entonces... eh... Esta parte... esta parte de purgar esta área... eh... de nuestro tercero ojo... nuestra corona... eh... es cuando... la gente a veces... eh... termina como... diagnosticada con enfermedades neurológicas... y... Y... eh... y... y... y hay que hablar de estas cosas... eh... eh... siento que... eh... 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 Y si buscan en internet hay muchas historias con estos casos, se han escrito papers, investigaciones, publicaciones sobre esto, es un tema importante y que siento que tenemos que tocar cuando nos dedicamos a esto. Ok, sobre todo si hablamos tanto de la ascensión, de la quinta dimensión, es como que hay formas en que ascendemos y hay cosas que tienen que pasar para que ascendamos que tienen que ver de nuevo con esta energía kundalini, con purgar y no siempre es tan bonito y es importante hacerlo con precaución, no usar fórmulas rápidas externas que te digan que va a despertar tu kundalini. Y si estamos pasando por esto, ojalá lleguen a este video y ojalá les ayude y ojalá también ser como no sobreexigirnos, cuando estamos con este despertar del kundalini podemos necesitar muchísimo tiempo para integrarlo bien y está bien. No es como un despertar del tercer ojo que es como igual rápido y seguimos con nuestra vida cotidiana, esto en serio nos puede a veces paralizar en momentos y está bien. Y eso, entonces bueno les quería decir de cómo sigue entonces este proceso, entonces lo que le estaba diciendo de que su kundalini quiere subir y se empieza a purgar cada chakra, este proceso completo después se volvió a repetir, se sigue repitiendo. Es como que todo lo que hubiera quedado pendiente en cualquier otro chakra empezó a salir de nuevo, no sé, miedo a la escasez por ejemplo, cualquier cosa que siga empieza a salir. Y después también, bueno también es bonito, obviamente el fin de esto es una experiencia con Dios, unificación con Dios, estas experiencias bonitas, el despertar de nuestra alma. Entonces después también tú de estos momentos como de éxtasis espiritual sin hacer nada externo, ¿cierto? Simplemente por hacer este trabajo, esta purga, la respiración y la meditación. Entonces, y aquí es importante no apegarnos a estos momentos, a estas experiencias, ¿ok? Que sí son bonitas, pero la gracia de esto es qué hacemos después de esto, cómo vamos alineando nuestra vida como esta expresión de nuestra alma aquí en la Tierra. Y entonces eso, y este proceso se sigue repitiendo como les decía, se sigue repitiendo para todas las personas yo creo, se sigue repitiendo siempre, pero cada vez es como más suave, porque quedan menos bloqueos y ya sabemos de qué se trata también, ¿ok? Y esta, entonces esto que les, este proceso que les acabo de decir se llama ascensión del kundalini, o yo le llamo así, es una ascensión del kundalini. Y este proceso es como que va a ocurrir hasta que se hayan limpiado tantos bloqueos que, tal que ya podamos estar en un estado permanente de amor incondicional y de paz. Y aquí ya vamos a estar vibrando principalmente en la quinta densidad. Vamos a estar nosotros en un estado de quinta densidad que se va a estar alineando con esta quinta dimensión. Entonces, entonces sí, eso. Les quise hablar desde mi experiencia porque a veces podemos leer mucho y hablar de lo que leímos en un libro de la kundalini. Que o sea, está lleno de libros de yogis, libros de místicos, de escuelas de misterio, está lleno. Pero, y si quieren les puedo hablar más de eso, pero quería hablar desde mi experiencia para que vean que es verdad que estas cosas ocurren y que no siempre son súper bonitas en el proceso. Pero, pero sí, esto funciona. Entonces, por ejemplo, también les quería decir que estaba, como para hacer este video, estaba revisando lo que había escrito hace tiempo de esto y de lo que iba, como de todos los bloqueos que me iban apareciendo. Y eso es lo bueno, los leí y se sintieron tan lejanos para mí, sí, se sintieron como que ya no son parte de mi realidad, ¿ok? Así que eso, díganme en los comentarios si tienen dudas sobre este despertar del kundalini, su experiencia con esto. Y como les decía, estén atentos porque voy a unir este video a unos videos sobre, que quiero hablar sobre el alma y sobre, sobre llamas gemelas también. Es como que me mostraron, recibí muchas como actualizaciones y me mostraron muchas cosas que son como un proceso que va unido. Y es bastante como sistemático dentro de todo. Entonces, les voy a estar compartiendo eso próximamente. Si tienen preguntas con respecto a estos temas, aprovechen de dejármelas en los comentarios. Y eso, y muchas gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Bye.